hola que tal pues aquí cuando acabe de cargar volveremos a estar en skyrim y nada he tardado un poco porque me he empanado y tenía peso aquí que al final ayer pues bueno lo único que he hecho ahora mismo a ver perdonad el cable enganchado en la pantalla que lo voy moviendo lo único que he hecho ha sido vaciarme un poco lo que eran los huesos de dragón que conseguí ayer y algo de peso porque he visto que esta vez al máximo pero bueno la cuestión que vamos a hacer nos vamos a hacer mithrin que quería cargarlo pero he dicho esto lleva aquí ya un rato tres minutos aquí perdidos tres minutos y medio vamos a darle un poco de caña al juego si empezamos aquí por la carga pues lo hacemos todos juntos así todas las tonterías que digo cuando empiezo pues lo hago mientras cargo y bueno pues el tema ayer nos metimos aquí ya sabemos quién es mirak hay un sandro de dragón ahí que bueno traicionó a los miembros estos los dragones así poder resumen resumen malo y ahora nos toca hablar con con nello que bueno para derrotar a mirak primero de averiguar más sobre los libros negros que tengo algunos la fuente de su conocimiento y su poder storm más sugerido que el hechicero nelo puede conocer el paradero de los libros negros que necesito vamos aquí me gustaría hoy cargarme al nelo cargarme a mirak y acabar lo que sería la misión principal y dejarme pues para revisar por internet algunas cosillas algunas cosas llamase las misiones que quedarán del dlc y así olvidarnos de esto pero bueno ya veremos que además de cara a febrero de hecho ya que ya no habrá turno de tarde por lo que pasaré horario central lo que implicará que solo haré directos viernes y sábado y pues ya veré también como estén los viernes así que tendré que replantearme como subo skyrim porque me lo quiero acabar de pasar algún día algún día y bueno leo qué pasa dicen que sabes dónde encontrar libros negros ¿te refieres a los tomos de saberes esotéricos que el viejo gerneus mora ha diseminado por el mundo? si ¿esto tiene algo que ver con tu búsqueda de mirak? si encontrado un libro negro y tengo que hallar más bueno encontrado él tenía uno yo ya creo que tengo tres los conocimientos peligrosos siguen siendo conocimientos y por tanto útiles de hecho según mi experiencia suelen ser los más útiles para detener a mirak debo saber lo que él mismo sabe lo mismo que él sabe el lexia podrías acabar como mirak desde luego dos sangre de dragón enloquecidos por la sed de poder sería interesante ¿sabes dónde puedo encontrar otro libro negro? tu libro ya me lo he leído ¿tienes un libro negro? ya me lo he leído ¿dónde? así que ¿sabes dónde encontrar ese libro negro? el que tiene relación con mirak? si aunque no he sido capaz de conseguirlo pero si cooperamos tal vez podamos desentrañar los secretos que dejaron los duemers los duemers no me digas no me digas los duemers que tienen ellos que ver con esto los enanos eran unos especialistas en saberes prohibidos ¿verdad? no creerás que lo dejarían estar sin paz ¿no? al parecer los antiguos duemers descubrieron este libro y se lo llevaron para estudiarlo he encontrado su sala de lectura en las ruinas de Chardat el libro está allí guardado en una urna protectora que no logré abrir pero quizá ambos podamos hacernos con el libro a Chardac pues a Chardac vamos a Chardac a ver qué tal es el el mago este poderoso a ver si me entran los gatos tío que siempre lo digo que dejo abierto para los gatos a ver si me entran aquí en casa y puedo cerrar a ver si tengo un pañuelo ostras, ostras que chungo va a ser hoy vale, me he cortado el estornudo, madre mía madre mía aquí hago amagos me veo aquí en la cámara y pues puede ser duro como tenga que luchar contra mira con el dragón este dragón feo que es y pues algunas historias nos hablan de antiguos héroes nórdicos con el poder suficiente para dominar dragones y montar en ellos los duemers sí que sabían construir las cosas para que durasen estas torres han sobrevivido a sus creadores durante milenios el libro se encuentra de yo juraría que aquí hay habían enemigos la vez que me acerqué tendré que abrirnos la puerta vamos a ello vale, supongo pues ya tenemos aquí ahí veo uno, ahí veo un incursor que también me ha visto, aquí había otro bueno, mete unos buenos cacaos el tío este aunque ahí también hay otro magos estaba viendo un duelo de magos y este que vale, es buscar, está muerto, menudo bug el tío, bueno pues ahí está voy a echarse de ébano vale, vale vale bueno, pues runas tú, a ver y ahí tenemos el cadáver cadáver bueno, ese duelo de magos, interesante bueno, tocará ir ahí ¿por qué te metes en el agua? ¿por dónde se supone que tengo que pasar por aquí? bueno que lo que no que no no o que que El señor de los incursores. Tengo la gata aquí, en modo queja. ¿Vas a acabar con todos, no? Bueno, va a acabar él con todos, yo estoy aquí de paso. Pues ese guardián de las cenizas. Guardián de cenizas. Pone el cubo. Pues vamos a la sala de lectura de Chardak. ¿Qué tentación tan cercana? Pero confía en mí. No existe magia capaz de abrir eso. De lo contrario, el libro ya operaría en mi poder. No, tendremos que hacerlo por las malas. Si restauramos el suministro mejor de esta sala, sé que podré abrirla. Como verás, es más fácil decirlo que hacerlo. Por aquí se va a la sala de calderas. Vale, pues vamos a las calderas. Gran cámara de Chardak. La última vez que vine no exploré más que una pequeña parte de las ruinas. Entonces estaba yo solo y encuentro necesario un ayudante para llevar a cabo esta clase de tareas sucias y peligrosas. Vale. Ahorita también me gusta llevar un ayudante que se dedique a atacar. Y más con las magias del tío este. Que me entran ganas de haberme hecho un mago, ¿sabes? Espera. ...de las cien torres. En sus tiempos era el más grande de los archivos Duener y posiblemente el más avanzado también. Cuenta la leyenda que cuando los nórdicos vinieron para conquistarla, los Duener sumergieron la ciudad entera bajo el mar hasta que los invasores desistieron. Tengo mis dudas, pero la ciudad era una maravilla de la ingeniería Duener. Cierta reducida a esto. Como puedes ver, la mayor parte de los niveles inferiores de la ciudad están limitados. Pero ahora hay esperanza. Parece que las antiguas bombas Duemeda aún funcionan. ¡Mira! Pero las bombas solo funcionan si se induce un cubo en el pedestal y, por desgracia, solo tengo uno. Estas cuatro calderas suministran vapor a la sala del nivel superior. Están apagados, pero aún responden a los cubos de control. Así que, si encontramos otros cuatro cubos, podremos volver a las calderas y restaurar el suministro del vapor del nivel superior. Luego debería poder abrir la urna protectora del libro. Trae ese cubo, lo necesitaremos. Sí, aquí estamos. Este artilugio muestra la ubicación de otros cuatro cubos en esta parte de la ciudad. Se ve que llevaron la mayoría de los cubos a los niveles inferiores. Es quizá un intento por contener la inundación antes de que la ciudad fuese abandonada. Interesante. Esto sugiere que la ciudad debió de hundirse durante el primer cateclismo de la montaña roja. O que los servidores de los dueles preservaron la ciudad tras la desaparición de sus creadores. Por aquí hay tres de los cubos. Este parece un buen sitio para empezar. El taller de Chardak. Me acuerdo a las ruinas de Sarlacc o algo así, de Star Wars. Mira que rápido y fácil coger un cubo. Ojalá nos resulta a la hora mismo. Así se han escogido el día de hoy para morir. Vale, bueno, pues que vamos a esperar las ruinas enanas. Estos deben de ser los grandes talleres de Chardak. Las ruinas son impresionantes. Durante su apogeo esta fuga tenía fama de poder construir un autómata completo en un solo día. Gran parte del ejército duener de la batalla de la montaña roja debió de salir de aquí. Vamos a tener que bajar el nivel del agua si queremos avanzar. Ya, pero esto no me inspira mucha confianza, que queres que te diga. Creo que estas columnas activan las bombas de esta sal, si es que aún funcionan. Lo veremos. Yo creo que habían mejores formas para saltar, pero bueno. ¿Qué canalizas? ¿Qué canalizas? Juan, ¿Cómo va? Juan, ¿estre? Juan, ¿grifió de la página de Amenovar? ¿dónde está el colegui? me sigue aquí abajo. voy a dejar esos dos. a ese lado. Tiene pinta ¿no? a ese lado. a ese lado. canaliza el tío aquí abajo. creo que tendré que sacar a uno. a que queremos los cubos. vale se queda pillado, no sigue hablando. vale como saco yo los cubos. bueno pues lo dicho me la va a jugar a quitar uno de los que hay ahí arriba. este no sé si se ahogará pero... han salido dos arañas. ostras más que dos arañas han salido. va a dejar que se peguen. ahora tengo el gato quejándose. fantástico. va a jugar. va a jugar. va a jugar. ve a ver como he llegado ahí. me molaba seguirte. no lo voy a negar. no lo voy a negar. vale pues volvamos para abajo. no lo voy a negar. 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 maneras rápidas de transportarse. aquí por eso me va a tocar pegarme. armadura enana. armadura enana. no lo voy a negar. pesa mucho. no lo voy a coger. porque lo de la magia de destrucción sé que lo tengo. es hechizo, sé que... es reducir magia de destrucción. y no lo voy a negar. estaba claro, ¿eh? por desgracia, como que pasamos, apaga las correspondientes bombas. con lo que sube el nivel del agua. debemos beber. Cuidado vamos con cuidado con el tema del agua porque si no... vamos a quitar una bomba mira de que manera se subía ahí... gracias por el follow Skyrim aquí estoy en el DLC es la primera vez que lo juego el Dragonborn este y bueno pues runas enanas no sé si cogerme esos dos entiendo que has jugado lo tienes el juego que bueno tío cuantos recuerdos Skyrim yo el DLC este no lo he jugado el nivel de agua está lo bastante alto para nadar a la parte derrubada del pasadizo y llegar al otro lado vale ya ha hecho bien que es esa que es esa de ahí arriba nunca había visto esa balista enana la balista enana se mueve en serio si te lo vas a gozar si si de momento estoy aquí a ver el Mirac este a buscar libros negros bueno de hecho ninguno de los DLCs los había jugado el principal si le balista enana guardiana este para mí es nuevo el enemigo este que viene ahí ese sigilo sigilo que por algún motivo no se aplica bueno el lelote este es bastante poderoso mira otro cubito otro cubo le voy a empezar a pegar ya este vale así me gusta que más agua tengo un agujero en el pantalón y los he ido perdiendo esta balista enana de estas eh y aquí van a salirme dos que esperas que ataque? vaya la verdad es que no vale vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver... Tenemos por aquí o es por donde he venido. Bueno, Chardak. A ver, a ver, yo creo que los libros negros estos... Es muy rápida, tío. ¿Suscríbete al canal, activa la campanita? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Ay, que manía con dejarme siempre las gemas o alguna cosa. Vamos aquí, Chardak. Acueducto de Chardak. Qué mola las construcciones de Wadar. Todo está aquí, en alguna parte, pero no tener que volver a nadar en esta inmundicia. Diría que eso de arriba es el dispositivo que activa la bomba, pero ¿cómo lo alcanzamos? Tendremos que bajar los tres puentes para llegar al control de la bomba. Vale. ¿Qué es eso? Escuchemos. Hay acá arriba. Qué triste. Reventar una ganzúa con una cerradura fácil. dos ganzúas, fantástico. Olé, olé, esto es lo que quería paralizar, lo preferiría tener en un hechizo, ya lo miraré, 22 de peso. Amigo, 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 espérate, espérate, ese de ahí baja, fantástico, ese de ahí no, este de aquí al medio, me levanta ese, vale, fantástico, ya me he dado cuenta que no había que tocar nada más, vámonos, arañitas, de la montaña roja. Eh. ¿Dónde está el colegui? ¿Dónde está el colegui? Tarde. No. ¿Dónde está el mago? Bueno, esto es la puntería con el mando de Switch, o mando de consola. A ver, he venido por ahí... Vale. Tengo una idea. Esperaré aquí y sacaré este cubo cuando hayas encontrado el último. Buena suerte. Es decir, no hay escaleras, ahí están las escaleras. Supongo que será por aquí. Es Karem la última vez que encontró unas cosas de estas. Yo diciendo que van de lujo para cargarse a los enemigos y en verdad me reventaron a mí. Mira que es el inútil para que te den. Gracias. ¿Qué pasa si piso aquí? Está claro que había una trampa, pero... ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? Uy, 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 uy. Lo tengo. No. Voy a sacar este para que podamos continuar. Cuidado al apagar las bombas han hecho que el nivel del agua suba aún más. Ha sido más fácil de lo que esperaba. Me alegro de que estuvieras aquí para la parte difícil. Con el cubo que extraje del pedestal de la bomba ya deberíamos tener cinco cubos, justo los que necesitamos. Por fin podemos ver cómo encendemos esas calderas. Por aquí va a ser que no. Ahora por ahí arriba. No estoy flipando. Me pierdo en un vaso de agua. A ver... Chardak. Chardak. No se lo he empanado eh, pero falta poco. De hecho que raro que no se hayan empanado. A pegarle a las esferas. No, pero pegarle a las esferas... Dios te caza aquí abajo, tío. Vale. Amén. 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 Tu colega, tío, ¿qué haces aquí? ¿Estás aquí boceando? Vente, anda. Tío, estoy flipando el elote este, oye pavo tío, sal del agua, sal del agua. No ves que no te puedes pegar dentro del agua tío, no te has dado cuenta. A ver si me podría seguir a mi. Pues nada, este tiene el otro. Lo que veo en el minimapa, él tiene aquí uno. Juraría que no me he dejado ninguno por ahí perdido, ¿no? Venga ven, pavo tío, ven. Vamos, no vamos, se ha quedado aquí pillado. Podría haberme pegado en la superficie y yo. No sé si cargar y volver al punto este donde... A ver como han salido y me pego normal. Vamos a cargar. 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 esto. Ahora vamos a usar el arma esta que la tengo aquí abandonada. ¿Me lo das? Este cubo para ti. Nos ponemos en marcha. Yo creo que me faltaba uno. Antes se lo encendió. Me queda un cubo. Ya pues me falta uno. No se quejará. Cuidado con el centurión de vapor. ¿Dónde está el centurión? No se quejará. No se quejará. Quiero subir un poco arquería. No se quejará. Vale. Ahí tengo esto que debería haberlo dejado. 9 de peso. Vamos, vamos a por el libro. Pero ya ha tardado bastante aquí. 50 minutos. Más de 50 minutos encontrar el libro. Bueno. Llegar a la cámara, ahora a ver. la espabila. Vamos a ver el libro negro este. Vale. Vale. Espero que haya merecido la pena. Por favor, te concedo el honor. Mereces el primer vistazo. Además, podría ser muy peligroso. Estos libros han enloquecido a mucha gente. El jardinero de hombres. Ah, bien. No olvides saludar de mi parte a Neus Mora, si no me gusta. Espíritu Epistolario. Bueno. Pues empezamos aquí. Sin nadie a la vista. Vale. Sigue. Me falta mirar a ver qué pasaba. Apóstrifos. Ya, ya, ya. Que seré torpe. Bueno. Estamos dentro. la catedral gótica esta y ahora que eso está cerrado amigo esto le puedo meter? creo que no bueno, precioso el libro negro este capítulo 2, ostras el último no sé cuantos capítulos tenía vale, paranoia, paranoia, paranoia vale, 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 vale vale, vale sudando, sudando los enemigos vamos al capítulo 3 tranquilamente pues está bien, me los cargo, me daban libros ahí sudando el té míralo, ahí está leyendo, no me había fijado nunca nunca los había visto así leyendo esto es lo que pasa no me das nada ¿por qué? ¿por qué?, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Los hijos de los cerdos. Le he dado a usar en vez de un pergamino. De colección de pergámenos. Capítulo 4, todavía no. Uy, este puede ser interesante empezar a pegarle ya. ¿Vale? A recuperar la vida y no le he quitado nada. ¿Cómo han llegado estos aquí? ¿Vale? 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 Ah, qué manía con... Ay, ay, ay. y como he llegado al punto donde estaba él. o he venido de ahí. Bueno, pues la paranoia del libro es el libro este. Pues vaya... Quizás no se empana que esté aquí, de momento. Estaba claro que si no se iba a empanar tenía un problema. Quédate ahí, quédate ahí. Bueno, muerte y destrucción a todos. Aquí acabo de pasar en una dirección, ahora en la otra. Bueno, es una buena forma de optimizar aquí el mapa. Aquí, atriles. Vaya. No lo veo. Veo cómo me ataca, pero a él no. 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 Los acabo de ver, están ahí en sigilo. Esas formas, y el otro estaba ahí. Bueno, esa arquería es 76, fantástico dentro de lo que cabe. Va subiendo. A pensar que... Me asustan las cosas estas. A ver que capítulo vamos. Aquí tenemos el 4. A ver que está bien. Moda Twitch, hay Twitch, moda Twitter. Bueno, lo cogemos. La mitad no va a acabar vendiendo casi todo. ¡Ey! ¡Ostras! Este de la parte de arriba. Ah bueno, ya hemos llegado el libro. Yo creo que es más grande que los... todos los buscadores de conocimiento vienen a mí antes o después. ¿Quién eres? Soy Germelus Mora, jardinero de hombres, conocedor de lo desconocido, maestro de destinos. Estás en mi reino mortal. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mirak. Sí, he venido para desentrañar los secretos de Mirak. Todo lo que sabe, lo aprendió de mí. Pues enséñame. Oh, ojo. Sé lo que quieres. Usar tu poder de sangre de dragón para voltear el mundo a tu antojo. Aquí está el conocimiento que necesitas, aunque no sabes que no necesitas. Fantástico. La segunda palabra de poder. Úsala para doblegar la voluntad de los portales a tu antojo. Pero con eso no basta. Mirak conoce la última palabra de poder. Sin ella no tendrás ninguna esperanza de superarte. ¿Y dónde está? Mirak me ha servido bien, y ha recibido su recompensa. Te puedo otorgar el mismo poder que posee él. Pero todo conocimiento tiene un precio. ¿Qué precio pones a la última palabra de poder? Conocimiento para el conocimiento. ¿Qué necesitas saber? Los Skals me han ocultado sus secretos durante muchos años. Ha llegado la hora de añadir ese conocimiento a mi biblioteca. Hablaré con los Skals y te traeré sus secretos. O bueno, si los Skals se niegan a revelar sus secretos. Mi siervo Mirak había encontrado un modo de traerme en lo que quiero. Tú también lo harás, si quieres superarlo. Vale. Envíame al chaman Skals. Conoce secretos que serán míos. Vale. Bueno, pues... Carmeus Mora. A ver qué poder me da, ¿no? Aquí. Esto no tiene poder. Ahí está. Fuerza Sangre de Dragón. Tu grito de fuerza implacable. Inflige mucho más daño y puedes integrar a tus enemigos. Llamas Sangre de Dragón. Bueno, aliento de fuego no lo uso. Así que... Y esto... Skarcha tampoco lo uso. Vale. Fuerza Sangre de Dragón. Vamos, vamos. Solsteim. He hablado con Hermeus Mora. Y me sorprende que no hayas perdido la razón. Ya estaba loco. No hace falta perder la razón. Seguro que quería algo de ti. Sí. Quiere los secretos de los Skals a cambio de enseñarme la tercera palabra. ¿Qué secretos pueden conocer que ocultasen al viejo Mora? A mí me parece un buen trato. Hermeus Mora descubre nuevas y fascinantes formas de despellejar a un Horker. Y tú te conviertes en el segundo Sangre de Dragón más poderoso que ha vivido jamás. Me parece correcto. Bueno, eso me da mucho en qué pensar. Debo regresar a Del Midthrid. Tengo algunas ideas sobre cómo localizar más de estos libros negros. Las cenizas de la montaña roja encierran secretos que pretendo desentrañar. Fantástico. Ahí está montando bichos ceniza de estos. Y este me da que tocará en algún momento volver a hablar con él para que... Pues eso que dice. Eso suena a Dragón. ¡Oh! ¡Tiene nombre el dragón! ¡Crosulna! ¡Crosulna! Pues estoy pensando que no va a poder cargar las escamas y tal. Y los huesos de dragón. Así que... Se ha quedado el alma de dragón, ¿eh? Se ha quedado el alma de dragón, ¿eh? Se ha quedado el alma de dragón, ¿eh? Bueno... Pues antes de ir a la aldea Skull tengo que... Tengo a vaciar los bolsillos, por decirlo de alguna manera. Tengo mucha cosa de peso, me lo va a quitar todo encima y... Bueno, primero miraré a ver si puedo desencantar algo. Como la espada esa que... Lo de paralizar. Me interesa, ¿eh? Me interesa. Y... A ver cuando hago lo que quería hacer y me monto aquí una equipación decente. De dragón. A ver... Esto está bien, ¿eh? Pero... Porque el... Creo que no tendría ningún objeto... Yo no... Creo que no me puedo encantar hacer el doble de daño... En los brazales. En sigilo. Pero bueno, si tengo que llevar eso, el resto de la armadura de dragón sería lo suyo. Sería lo suyo. De hecho ya debería llevarlo. Esto de haber dejado ahí la misión principal a medias. Quizá no fue buena idea. Desencantar... Vale, pues no puedo desencantar nada. Yo... Me esperaba... La espada esa que había visto. Esta mandoble de ébano. Me esperaba poder paralizarlos. Y esta... Pues... Mi espada. Mi hacha. Porque aquí... Encantamiento... Que yo sepa... No tengo nada... ¡Ah! Sé que tengo paralizar. Amigos... ¡Ya lo tengo! Bueno... Eh... Carbón vegetal... Va a pasar toda esta basura aquí. ¿Qué más había? El engranaje duemer... No me había dado cuenta que lo había cogido cargando más peso. Venga... Para hacer hueco... Me voy a meter aquí... Esto... Esto... Solo con esto ya me he quitado bastantes hilos de encima. Cuidado... Este no puedo. Lo han llevado las botas estas aquí. Estos son para vender. Vale... Los de alquimia... Y herrería... Me los voy a guardar que luego no los pierda. No puede ser cerraduras, eh. Tengo que dejarme eso. Pues... Tampoco he librado mucho... 8 pesos, tío. Ah bueno, es que claro, tengo aquí a piñón de libros ya. Cada libro es un kilito, no voy a hacer los 259, no sé dónde está ese peso, pero yo, liberando, tenía unos 190 kilos de lo que es mi ocupación. Empezar a... Necesito algún momento, a ver si... A ver, a ver, cuando me pongo a poner un poco de orden aquí y... Mejorar mi equipo de herrería, el encantamiento, es que es un rato. Es un rato, tengo hace días que no farmeo ahí al Lirule Warriors, ahí que estoy en busca de Kolox. Para acabar haciendo al 100%. Es lo malo que tiene, y además también tengo el Dark Souls, que lo tengo abandonado, y aún no me lo he pasado. Me he quedado ahí del malo final. Aquí estoy yo. Lo siento en los huesos y lo vuelo en el aire. Valdor no se marcharía sin decírselo a nadie. No te preocupes por nada, ¿quieres la cabeza llena de ganas antes de cumplir los 40 inviernos o qué? Me duele en el corazón que no me creas, Fanari. Valdor podría estar en peligro y tú no vas a hacer nada. Si no me vas a ayudar, le pediré al Creador que nos envíe a alguien que pueda... Aquí estoy yo. No tengo ganas de hablar, visitante. Uno de los Skal ha desaparecido. ¿Qué no ha desaparecido? Valdor, hierro forjado. Es nuestro único herrero, así que es muy importante para la aldea. No recuerdo que Valdor actuase de forma extraña. Aunque ahora que lo preguntas, vi algo en los bosques el día que desapareció. Vi a dos elfos a lo lejos arrastrando algo. Los cazadores suelen visitar nuestras tierras, así que no le di mucha importancia. ¿A dónde se desvejían? Si tu camino te lleva por allí, podrías buscar algún rastro de Valdor. Los Skal te estarían agradecidos. No me lo marca. Ah, mira. Cabaña abandonada. Ah, ostras, ahí ya encontré. Vale. Y bueno, la otra era la líder. Desalargado. Storm. Habla con Hermeus Mora. Me ha pedido los secretos de los Skal. Hermeus. El viejo Herma Mora en persona. Así que él es la fuente del poder de Mirak. Claro. Tenemos muchas historias sobre las argucias que emplea Herma Mora para sacarnos nuestros secretos. Y ahora vuelve a buscar lo que llevamos manteniendo lejos de él tanto tiempo. Dejo que era el único modo de persuadirlo para enseñarme la última palabra del grito de Mirak. Así que recae en mí ser quien le dé los secretos a nuestro antiguo enemigo. No sé si tú tendrás la fuerza para enfrentarte a él. Lo veremos. La piedra arbórea sigue estando corrompida. Pero con las otras cinco restablecidas, puede que baste. Tendrá que bastar. ¿Qué quieres decir que le darás lo que quiera? Sí. Los Skal también creen que llegará el día en que deberemos renunciar a nuestros secretos. El día en que Herma Mora triunfará por fin. Como chamán, es mi deber custodiar estos secretos. Pero también decidir cuándo es necesario legarlos. Creo que ha llegado el momento. Y mis antepasados me perdonen, si me equivoco. Te perdonarán. Dame el libro. Yo lo leeré y hablaré con el viejo Herma Mora. Me aseguraré de que cumpla su parte del trato. Espero que sepas lo que estás haciendo. Yo espero lo mismo. Confío en que te asegurarás de que este sacrificio haya merecido la pena. Padre, no debes hacer esto. Ese libro es malo. Es demoníaco. Va contra todo lo que me has enseñado a lo largo de mi vida. Debo hacerlo, Freya. Es el único modo de liberar Solstein de la sombra de Mirak para siempre. Llega un momento en el que todo debe cambiar. Nada vivo permanece inalterable, eternamente. No temas por mí, hija mía. Este es el destino que me ha deparado el Creador. Estoy a tu lado, madre. Como siempre. Estoy listo para afrontar la suerte que me ha reservado el vil amo de este libro. ¿Para? ¡Para! ¡Para! Estos aquí mirando. El destino determinará si eres un oponente digno o si le sucederás. ¡Madre! ¿Qué has hecho? La cima de Apócrifa. Ve, mi padre se sacrificó para que pudieses destruir a Mirak y sacar la sombra de su maestro de la tierra. Muévete, mata a Mirak. No fracases. Mire, va a hacer una cosa que tengo frío. Ahora vengo nada, tardo un minuto como mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a subir la silla. Quería cerrarme la ventanita a la terraza y a ver dónde estaba la gata, que como es negra y así a oscuras no la veo. Vale, pues antes de eso iremos a buscar a Stalrym. Vamos a ir a mirar eso. Voy a hablar con él porque se le ha quedado mi libro. Y lo siento por toda la familia aquí. Estos son tiempos oscuros. ¿Cómo lo superaremos sin Storn para guiarnos? No lo entiendo. Creía que la aldea era segura. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé qué habrá sido. Confío en que le harás pagar por lo que le hizo a Storn. Ha regresado con el Creador. Ahora está en paz. Tanto da lo que esa cosa maligna le haya hecho a su cuerpo. Adiós. Storn era como un padre para todos nosotros. No sé qué vamos a hacer, Sibyl. Bueno... Detendrás lo que sea que fuese eso, para que el mal no consuma los Skull como hizo con Storn. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Qué le ha pasado? Una manifestación de Germeus Nora. El libro que estaba leyendo Storn hablaba un poco de ellas, pero no creía llegar a ver. Vale... Pues... pues eso... Vamos a buscar al Colegui. Tener una misión de los Skull. Tener una misión de... Tener una misión de Storn. ¿Qué hacen los Thalmor aquí? ¿Qué hacen los Thalmor aquí? Vale. ¡Paraos entre vosotros! Deberías haber hecho caso a nuestro servicio. ¡A pegaros entre vosotros! ¡Paraos entre vosotros! ¿Por qué os coráis? ¡Ay! Vale, me han cansado. Vamos a pegarnos. Tu falta de progresos me impacienta. Si no puedes hacer hablar al herrero, me veré en la obligación de buscar un interrogador más competente. Espero que tu próximo informe contenga resultados más esperanzadores. ¡Ah! ¿Quién será A? ¡Ah! ¡Me retienen aquí contra mi voluntad! ¿Qué hacen? ¡Quien me rescate! ¡Fegúen! Bueno. Ahora le lío un poco. ¿Son graves tus heridas? ¿Necesitas colación? Es posible ¿Por qué te secuestrarían los Thalmor? Interesante. ¿Stalrim? ¿Qué es eso? Ya lo sé. Unas dagas de Stalrim. ¿Dónde puedo encontrar a ese Thalancarion? Tienen un balcón. Me llevaron allí y me mostraron el mapa. Se encuentra en la costa norte de la isla. Por favor, no dejes que Ancarion forje esas almas. Mátalo o déjalo vivir. Pero quítale el mapa. Me pertenece a tus escamas. Volveré a la aldea. Cuando tengas el mapa, llévamelo allí. Y gracias. Que el Creador bendiga mis días. Que el Creador bendiga mis días. Vale. Pues contra los Thalmor. Mirak tendrá que esperar seguramente. Viendo las horas que son. Se esperará para mañana. Ya veremos entonces el directo. Mira que este es cortito la misión. Y haré eso. En todo caso, miraré que ya voy mirando. Lo de los libros y tal. Me parece a mí que me faltan. Me faltan algunos. No sé si hay alguna misión más del Mithilin seguro que me faltan más. Y luego pues hay objetivos varios de encuentro a tal, encuentro a no sé qué. Bueno. Es la primera vez que lo hago. Quizá no puedo. Vale. Tengo asuntos que discutir con vuestro líder. Lo encontrarás en cubierta. A cualquier atisbo de traición, perderás la vida. ¿No ves que somos Thalmor, idiota? ¡Desaparece! ¿Idiota? Pues eso es... Eso es lo que quiero hacer yo. Estás interfiriendo en asuntos oficiales de los Thalmor. Si valoras tu bienestar, deberías largarte inmediatamente. Lárgate de una vez. No me pongas a prueba o te prometo que te arrepentirás. Lo mismo digo. Venga por lo del mapa de Thalrym. ¿Entonces conoces mi objetivo aquí? Supongo que habrás encontrado a ese herrero Zopengo. Desgraciadamente para ti, mi misión aquí es un secreto. Para protegerla, no tengo herencia. Debería haberles matado. Dame una buena razón por la que no deba matarte aquí y ahora. Es porque te voy a matar yo antes. Márchate de esta isla, perderás la vida. ¿Puedo ver que no es una amenaza vacua? Muy bien. Nos marcharemos de la isla en cuanto hayamos cargado el barco. No merece la pena morir por un arma. Ni aunque haya sido forjada a partir de Stalry. Toma. Dale este mapa al herrero. Ya no lo necesito. Esto es lo que pasa por provocarme. ¿Ahora no tienes nada más? Esto es lo que pasa por provocarme. Nuestro líder ha durado nada y menos. ¡Vamos! Pues ya he hecho bien. Sí que me hacen daño las flechas. Ah, que hay dos arqueros. Si te juntas con los Stalmord, pagas por eso. No, no. No, no. No, no. No, no. en tus zapatillas. Compasión cero. Cero compasión con los Thalmor. El de Azcal, el de Azcal. Ahora estoy mirando la hora, y en verdad me extrañaría que durara más de una hora la misión principal, podría pegarle. Tengo dudas, porque en verdad esto es algo cansado. Vamos a ver esto. Sí, te ha quedado en una posición un poco chunga. Voy a estirarlo al menos. Sí. Tengo... Tengo tu... Ya, tío, ya me lo has dicho. Venga. Quizá porque acaba de morir pues estarán aquí... estará este parado. Bueno, pues no puedo entregar la misión esta. ¿Sabes qué? Vamos a dar el Mithril en este. Vamos a ver si el... el Norut este... Deloth... Mira que está con él y ya se me ha ido el nombre. A ver si me sabe decir el mago dónde están el resto de libros negros. Si no me la jugaré. Me la jugaré. No me gusta dejar las cosas ahí... A media si empiezo la misión esta la querré acabar. Ey, ey, ey. Eloth. Te pregunto si se podrá capturar un dragón vivo. Sería fascinante experimentar con él. ¿Qué son esos libros negros? ¿De dónde proceden? Hermeus Mora siempre ha tratado de seducir a los mortales con la promesa de conocimientos prohibidos. ¿Cuál es el verdadero origen de los libros negros? En realidad nadie lo sabe. Algunos parecen haber sido escritos hace mucho tiempo. Otros bien podrían venir del futuro. Al parecer el tiempo es más maleable cuando eres el príncipe de Aedra del destino. ¿Quién es Hermeus Mora? Si te hace falta preguntarlo, quizá convendría que dejase sus libros para mentes más preclaras que la tuya. Vale, gracias. Todos los príncipes de Aedra no debes tomarlo a la ligera. Pero es más discreto que los de su ralea. Algo apropiado siendo el príncipe del conocimiento y el destino. Muchos eruditos y maestros del conocimiento se han visto cautivados por la tentación de desentrañar los secretos que sólo Hermeus Mora posee. Pero no te preocupes, no tengo intención de unirme a ellos en su eterna búsqueda por las interminables alas de Apócrifa. ¿Qué era lo que decía sobre Corazones de Piedra? Ahora voy a hablar con todo. Y fue una grosería por tu parte marcharte de aquel modo. Como te estaba diciendo, ¿has oído hablar de los Corazones de Espino? Sí, ahora se ocurre. Son fieros guerreros de las tribus renegadas. Se arrancan sus propios corazones y los sustituyen por enormes semillas de Espino. Esto vincula directamente sus chispas vitales a las fuerzas de la naturaleza. Necesito que examines a uno de ellos. Investiga todo lo que puedas. Voy a lanzar un hechizo de rastreo de recuerdo sobre ti para que no tengas que preocuparte por anotar nada. De todos modos, no creo que sepas distinguir lo que es importante de lo que no. Gracias. Necropsia de Corazón de Espino. Pues... Examina un guerrero de Corazón de Espino. ¿Dónde puedo encontrar un guerrero de Corazón de Espino? Los renegados viven en las colinas que hay en los márgenes del silencio. Sí, en verdad lo sé, pero me estás diciendo que tengo que ir a matar a éste. De allí tendrás que seguir por tu cuenta. Tengo entendido que no son difíciles de encontrar, si sabes lo que quiero decir. Ya, pero... Ahora no voy a ir a... a pegarme contra los renegados. ¿Qué relación hay entre los Corazones de Espino y los de Piedra? Bueno, confío en poder hacer algo similar. Si logro conectar a un ser vivo con las fuerzas de la montaña roja, sería formidable. He llevado a cabo algunos experimentos en este campo, pero lo cierto es que mis sujetos de prueba son demasiado frágiles. Espero aprender algunas de las técnicas de los Corazones de Espino, sus métodos y eso. Saldría yo mismo, pero para viajes largos y peligros mortales, ya está la gente como tú. Qué bien, sí. Qué tal lo hace, drogas. Su té de raíz canina es deleznable. Sin embargo, parece dirigir bastante bien el lugar. ¿Acaso buscabas un cumplido? ¿Una muestra de gratitud? No pierdas el tiempo. Esas cosas son para los débiles y los necios. Vale. 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 Que pasa contigo... Bueno. Pues... No se escale, voy a dormir en mi cama, de aquí de la mansión, la mansión esta, a ver si puedo volver a hablar con él, porque es que está mal, pero no va a alargar, no quiero empezar la misión aquí, para dejar la media, eso que se me alargue, y me imagino que se me alargará, porque si tarda 50 minutos en lo de las ruinas duemer, más o menos esta, que tiene pinta que será final, cargármelo, bueno, tiene pinta y que estoy mirando, al menos por número de misiones, es la última misión de las principales, ya, modo spoiler, así que, pues no sé, no sé. Vale, estoy leyendo que aquí el otro me tiene que enseñar a hacer armaduras y armas, tal ring de éstas, y bueno, me gustaría ver si pegan más que las de ébano, dragón, bueno, pues vamos a ir, la de molde de hueso, es un tipo de armadura duemer, hecha de hueso y resina, es vistosa, me mola el espadón que lleva, que no voy a poder hablar con él, me veo, esta misión la podía haber hecho antes, de cargarme esto de aquí, y espero, espero por mi bien, de hecho, va a hacer una cosa, bueno, debería haberlo guardado, ¿cuál es el último? en el acueducto, es la última vez que he guardado, ha pasado bastante rato, bueno, ha pasado demasiado como para plantearme cargar y hacer todo eso, ¿sabes?, por si me falla y no puedo volver a hacer, pero lo tendrá en cuenta, esa no debería guardarla en la misión esa de allí. ¿Qué significa esto?, ¿qué es?, ¿qué le ha pasado?, ¿queremos repararla con una nueva pata?, ¿una manifestación de Germeus Mora?, el libro que estaba leyendo Storm, hablaba un poco de ellas, no creía llegar a ver, creo que sabía lo que iba a leer, ¿y cómo se llama esa mujer secreta tuya?, se llama Frau, y ahora guarda silencio antes de que te oiga, a ver, creo que hasta que no me cargue al Mirack no pasará nada aquí, como . y esto ya lo buscaré. Deberé escindir y este de los otros, por lo que he visto hay bastantes, pero no llegaré a hacerlos todos, sobre todo cuando no puedo ni entregar esta misión. Lo voy a dejar aquí, viendo que no llega a las dos horas. Mañana sábado le puedo meter un poquito de caña o bueno la misma caña, pero al menos poder acabar la misión principal y ya digo, haré seguramente solo esa misión para acabar el DLC, ya buscaré si no por internet, voy a ir mirando a ver que puede salir o lo haré, pero bueno, voy a buscar esas, porque estoy mirando aquí el número de misiones que hay, no sé si la aldea Skar, libros negros, roca del cuervo, Telmithrin, yo creo que Telmithrin me faltan bastantes más. Las de Zirx sí que las he hecho. Y luego hice estigma mortal, guerrero desenterrado también, el guerrero de Ébano. Ostras, tengo que alcanzar nivel 80 para que se desbloquee esta misión. Vale. Pues no será, pues costará. Aquí seguramente no puede completar todo. Bueno, lo dicho, lo vamos a dejar aquí con la triste muerte de Storm Paso-Mortés. Aquí su hija está triste o en normal. Y bueno, con esta imagen del mapa aquí el mundo nevado, lo dejamos. Ya sabéis que va muy bien. Seguiré aquí viciando directo en Skyrim. Me queda una semana de directos de lunes a... Bueno, de lunes no, de martes a sábado. Por lo general. Luego vuelvo a trabajar. Vuelvo a trabajar de 8 a 5. Me da mucha pereza porque por las noches entro a trabajar a las 8. Me tengo que despertar a las 6 y media. Por lo que a estas horas estaré durmiendo. Y bueno. Me dejo enrollar. Que si no estoy alargando aquel vídeo sin hacer nada. Ya sabéis, para arriba, para abajo, para los lados. Escribís, no escribáis. Que va muy bien. Disfrutar. Que la vida son 3 mascarillas. Que vaya bien. Hasta luego.